No hay amor como el de madre Mientras que en el mundo existe Como una madre Mientras que en el mundo existe ¿Por qué una madre consuela A su hijo cuando está triste? ¿Por qué una madre consuela A su hijo cuando está triste? No hay amor como el de madre Mientras que en el mundo existe Esta monía canaria Se la le dijo a mi abuelo Mi abuelo Se la le dijo a mi abuelo Él es mi mejor amigo Y el hombre a quien yo más quiero Él es mi mejor amigo Y el hombre a quien yo más quiero En la monía canaria La le dijo a mi abuelo Como no puedo llegar Abandono mi cultivo, abandono Abandono mi cultivo, por tener otros en actuar No tengo el pan de mis hijos Por tener otros en agua, no tengo el pan de mis hijos Como no puedo llegar, abandono mi cultivo No tengo el pan de mis hijos Ok, suscríbete al canal Descargar más clady